Ahora, ¿qué más vemos? El famoso signo del cruce arteriovenoso, o también en semiología les han llamado el signo de GAN, GUNN. ¿En qué consiste esto? Como ustedes ven acá, en este dibujito, si yo tengo una arteria y una vena, normalmente el cruce no debería de producir un aplastamiento de la vena. No debería de producir un aplastamiento. Pero cuando aumenta la presión arterial existe un aplastamiento y entonces la vena comienza a tener en su posición cercana a la arteria la forma de punta del lápiz. E incluso, a veces, puede no verse la vena cuando está cerquita a la arteria. Eso es el signo de GAN o signo de entrecruzamiento. Y eso lo veo en el estadio 2. ¿Qué más veo en el estadio 2? Los famosos hilos de cobre e hilos de plata. ¿Por qué se llama hilos de cobre y por qué se llama hilos de plata? Si ya hemos dicho que la vasoconstricción aumenta la presión arterial, si tengo vasoconstricción, ¿qué significa? Que va a haber menos espacio por donde van a circular los glóbulos rojos. Entonces, si tengo menos espacio, menos glóbulos rojos, ya no va a ser tan rojito lo que voy a ver. Ya van a ser medio anaranjaditos. Por eso se llama hilo de cobre. Y si la vasoconstricción es severa, van a pasar, digamos, 50 gotas los glóbulos rojos. Entonces, a eso se le llama hilos de plata porque van a ver una coloración tenue amarillita. Ya no anaranjada, sino medio amarillito. Pero esto, básicamente, se hace con el entrenamiento. Cada vez que usted vea un fondo de ojo, cuanto más veces vea, esto les va a ser más fácil. A de inicio, ni van a darse cuenta entre la relación de la vena y la arteria, y mucho menos si hay signos de entrecruzamiento o hilos de plata y hilos de cobre. Pero, si ustedes empiezan a evaluar, lo que sí van a poder ver son algunas hemorragias aisladas. Pero pequeñitas todavía. En cambio, en el estadio 3, eso sí lo vamos a poder ver, porque eso es más grosero. ¿Qué cosa voy a ver? Edema de papila. Edema de papila. Recuerden que el disco óptico debe verse en forma nítida. ¿Cierto o falso? Debe verse nítida en todos los cuadrantes, excepto en el cuadrante superior nasal. En el cuadrante superior nasal, el disco óptico, puede tener ligero borramiento y ser normal, en ese caso. Entonces, cuando yo voy a decir si tengo borramiento del disco papilar, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Buscar en cualquier otro cuadrante que no sea el superior nasal. ¿Qué más voy a tener? Hemorragias. Ya voy a tener más cantidad de hemorragias y de mayor volumen. Y voy a tener exudados. En el estadio 4, el papiledema ya es notorio. Va a haber hemorragias en forma de llama, que son peripapilares, y exudados duros, que están cerca a la mácula. También, algunos exudados algodonosos. Pasamos a lo que es exámenes auxiliares. ¿Qué cosa voy a pedir? Un hemograma para evaluar la hemoglobina hematocrito. ¿Y por qué quiero el hemograma hemoglobina hematocrito? Porque ya hemos dicho que uno de los factores de la resistencia vascular periférica, ¿cuál es? La viscosidad. Y la viscosidad está dada indirectamente por la hemoglobina hematocrito. A más hemoglobina, voy a tener más viscosidad. Menos hemoglobina anemia, menos viscosidad. Electrolitos, hipocalemia. ¿Por qué hipocalemia? ¿Por qué me interesa la hipocalemia? Por el síndrome de hiperatosteronismo. Creatinina urea, evaluar la función renal. Depuración de creatinina, lo mismo. El calcio, lo mismo. El examen de orina para ver si hay proteinuria y eso ya está indicándome qué cosa. O un problema de daño renal consecuencia de la hipertensión arterial. O que hay un daño renal que va a provocar hipertensión arterial. Es decir, puede ser causa o puede ser consecuencia de la presión arterial. Perfil coronario, para ver la dislipidemia. El EKG, para ver qué cosa. Si hay hipertrofia ventricular izquierda y si hay enfermedades arteriales coronarias. El EKG debemos de tomarlo el convencional, el que tiene 12 derivadas. Tengo dos objetivos principales. Primero, ver si tengo hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Y segundo, ver si tengo sobrecarga sistólica. Esos son mis objetivos principales en el EKG. Si tengo hipertrofia en el ventrículo izquierdo, ¿qué recomiendan las guías? Utilizan básicamente dos y hasta tres, dependiendo de qué guías lean, criterios. Y dentro de los criterios está el de Sokolov-Leon y el de Sokolov-Leon modificado. Y la tercera, el índice de Cornell. Esos son los criterios que utilizan para decir si tiene hipertrofia ventricular izquierda. Eso es lo que recomiendan. Esos tres criterios son los que recomiendan. Si bien es cierto que la sensibilidad no es buena, se ha visto que si lo encuentro en el EKG, es un predictor independiente de que pueda tener eventos cardiovasculares serios en el futuro. Ya hemos dicho que lo otro que tenemos que ver, ¿qué cosa es? Sobrecarga sistólica, ventricular sistólica. Y menos, ya importante, lo que es la isquemia, las anormalidades de conducción, dilatación de la aurícula izquierda y algunas arritmias, incluida la fibrilación auricular. ¿Qué dice Sokolov-Leon? El S en B1 más R en B5 o B6, se toma el que esté más grande. Si está más grande tomarán el B5, si es el B6 tomarán el B6, bueno, pero escojan uno de los dos. Eso tiene que ser mayor de 35 milímetros de mercurio. Y el modificado, ¿qué dice? Dice el S en B2 más R ya en B6. Ya no te dice O, te dice B6. Y eso tiene que ser mayor de 45. ¿Cómo se evalúa electrocardiográficamente sobrecarga sistólica? Lo que tenemos que ver es el punto J, acá, debe estar descendido. El ST debe estar convexo. La T es negativa. Y el R debe ser alto. ¿En dónde? Si estamos hablando de hipertroje ventricular izquierda, tienen que ser en derivadas izquierdas. ¿Y cuáles son las derivadas izquierdas? B5 y B6. ¿Sí? Entonces, sobrecarga. ¿Lo puedo considerar un infarto agudo miocárdico? ¿Tengo depresión del ST? ¿Puede ser o no? No. ¿Por qué? Porque el ST es convexo y debería ser al revés. Segundo, la T, ¿qué cosa es? Asimétrica, negativa. Para que sea infarto, debería ser simétrica negativa. Eso ya lo hablamos ayer. Y acá tienen, bueno, no se nota muy bien, la R recontralta. Miren, 5, 10, 15, 20, 25, solamente la R. El punto J está por debajo. La T, negativa. Y la ST hacia abajo. Otro parámetro para evaluar el examen físico, que no lo hacemos mucho, pero de todas maneras es conveniente que lo sepan. Es la velocidad de la onda de pulso carótida. Es decir, cuánto tiempo tarda en viajar el pulso desde la carótida hasta la femoral. Eso también me está indicando, perdón, me está indicando que el paciente tiene hipertensión arterial. ¿Cómo se hace? Sabemos que velocidad es igual a la distancia por tiempo. ¿Cómo evalúo la distancia? Es la distancia que tengo entre la fosa supraesternal hasta el sitio donde voy a palpar, que es la fosa de la región inguinal. Y mido esta distancia. Entonces ya tengo el primer parámetro. ¿Y el tiempo cómo hago? Bueno, eso sí ya es un poco más complicado. Lo que se hace es, se toma un Doppler y se mide simultáneamente lo que es el pulso. El pulso carotidio y el pulso femoral. Entonces, ¿dónde se toma el parámetro? Se toma al pie, al pie de la onda. Tanto de la onda femoral como de la onda carotidia. Y mido la distancia entre el pie de esta y el pie de la otra. Este es el tiempo que demora. Esta distancia tiene sus parámetros encuadraditos, en tiempo. Entonces, de esa manera, lo que hago es, divido la distancia entre el tiempo y tengo lo que es la velocidad de la onda de pulso. Miren acá, acá se nota un poco más claro. Acá está el pie de la onda femoral y acá está el pie de la onda carotidia. Esta es la distancia. Si yo hago los cálculos, sale que tiene 9 metros por segundo. Y si tengo por debajo de 10, eso significa que es normal. En este caso, tengo un valor que está por encima, que dice 13. Y esto significa que ya es anormal. Igualito, empiezo acá y contabilizo acá. Y mido la velocidad. ¿Qué más tengo que evaluar? Exámenes auxiliares. Y dentro de los exámenes auxiliares, un punto importante es la ecocardiografía. A veces mi EKG puede no ser, ya hemos dicho que no es muy sensible. Diapositivas anteriores les he dicho, no es muy sensible. Entonces, la ecocardiografía es mucho más sensible que la EKG. Entonces, esto sí me va a decir si efectivamente mi paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y obviamente, ese es un signo que me va a evaluar riesgo cardiovascular. Más sofisticado, la resonancia magnética nuclear. Pero ahí no solamente me puede indicar si está crecido o no, sino que me puede medir la masa del ventrículo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Nos puede hacer mediante el control de la presión arterial normal que lo he hecho en consultorio, mediante el control ambulatorio del paciente en su casa o mediante el mapa, que es la medición ambulatoria de la presión arterial. Entonces, eso es un monitoreo. Le coloco electrodos, le coloco una casetera y le coloco un brazalete al paciente, que se va a insuflar cada más o menos entre 6 y 10 minutos. Entonces, esa casetera va a registrar la presión en un software. Y luego, cuando pasen las 24 horas, voy a analizar con la computadora el software y me va a decir cuántas veces al día se le subió la presión, en qué momento. La medición ambulatoria, como dice su nombre, es ambulatoria. Y el paciente debería de estar haciendo su actividad física habitual. Lamentablemente, en los hospitales, por el riesgo de que los pacientes no regresen, es que se los hospitalice. Pero eso ya es un problema que no vamos a poder nosotros impedir. Y eso también me quita valor relativo a esta medición. ¿Por qué? Porque el paciente no está haciendo sus actividades habituales. Va a estar en más reposo de lo que habitualmente está. Porque en un hospital, ¿qué vas a hacer? Solamente estar sentado, caminar, echado y dormido. Entonces, pero de todas maneras es algo que me puede ayudar. Ahora, ¿cuál es la indicación más adecuada? El síndrome de Bata Blanca. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo le controlo al paciente al inicio y al final de la consulta y si tengo dudas le mando al paciente a que se controle diariamente durante 5 días la presión arterial? Bueno, eso lo hago generalmente cuando tengo ciertas dudas o cuando el paciente no tiene recursos para hacerse un mapa. Si estoy en la clínica, de frente, mapa. No sé si ustedes conocen el concepto de paciente diper, no diper. Recuerden que la presión arterial tiene un ritmo circadiano. Por si acaso, normalmente en la noche debe disminuir un poco la presión arterial. Si no disminuye o al contrario aumenta, eso significa que tengo mayor cantidad de riesgo de hacer eventos cardiovasculares severos. Normalmente la presión arterial debería de caer un 10% en la noche. Algunas literaturas dicen entre 10 y 15%. Si no cae, significa que ese paciente tiene mayor riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Existen un montón de clasificaciones de hipertensión arterial. De la OMS, de la Sociedad Europea, de la American Heart Association. Cada una tiene sus propios valores. Habitualmente lo que nosotros utilizamos más es de la Asociación Americana del Corazón, del AJA. Que hizo su séptimo reporte, el Joint National Committee, de hipertensión arterial. Y eso es lo que más utilizamos nosotros. Pero ojo, tengan cuidado ahora que la globalización y supuestamente la mayoría económica del país está haciendo que algunas personas inmigren. Cada vez hay más españoles, cada vez hay más italianos que están viniendo. Entonces tengan cuidado que de repente en algún momento les cae un paciente y les dice tengo tanto depresión arterial. O les dice tengo hipertensión grado 1 o grado 2. Y la clasificación es diferente. Así que tengan cuidado. Nosotros que utilizamos más el Joint National Committee, el séptimo reporte, decimos que el normal debe ser menor o igual a 120 de sistólica y menor o igual a 80 de diastólica. Pre-hipertensión, el concepto que les estaba mencionando, debe ser entre 120 y 139. Para sistólica hay entre 80 y 89 para diastólica. Estadio 1 entre 140 y 159 para sistólica, 90 y 99 para diastólica. Y el estadio 2 más de 160 o igual a 160 en sistólica o más de 99 o igual a 99 en diastólica. Para los europeos ya no lo dividen en 2 grados, sino en 3 grados. Hasta acá es parecido en el grado 1 y el grado 2. El grado 2 es entre 160 a 179 para la sistólica. El Joint National Committee decía 160 o más. Pero acá le ponen un límite superior, 179. Y en la diastólica le ponen 109. Y en hipertensión 3 es más de 180 para la sistólica y más de 110. Ahora, ellos lo dividen en presión óptima, normal y normal alta. Y esto basado en qué? En el concepto que les dije al inicio. En que por encima de 130 de la sistólica se duplicaba el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, de repente los europeos no tienen tanta, a pesar de que son países ricos, no tienen tantos recursos como los estadounidenses. Y por eso ellos ven un poquito más la prevención que los estadounidenses. Aunque ahora por la situación económica los estadounidenses también están viendo eso. Y ya se está hablando de un octavo reporte, por si acaso. No solamente tengo que diagnosticar si mi paciente tiene hipertensión arterial. Si no tengo que diagnosticar si es que tiene daño a un órgano blanco. Como por ejemplo al corazón. Y como sé que tiene un daño a órgano blanco. Si tiene hipertrofia ventricular izquierda. Si tiene angina o infarto. Si ha tenido revascularizaciones coronarias previas. O si tiene actualmente insuficiencia cardíaca. En el cerebro, si mi paciente ha tenido ictus. Llámese debe ser isquémico o hemorrágico. Recuerden que la hipertensión arterial produce cualquiera de los dos. ¿Por qué produce isquémico una hipertensión arterial? Porque la presión tiene que ver con qué? Con la resistencia vascular periférica. ¿Y la resistencia vascular periférica tiene que ver con qué? Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, menor flujo sanguíneo. Isquémico. ¿Y por qué produce hemorragia y la hipertensión arterial? Con los famosos microaneurismas de Charcot. Recuerden que la presión está que empuja las paredes. Está que presiona las paredes. Y como las paredes no todas son uniformes. Algunas van a tener puntos débiles. Entonces sobre esos puntos débiles. La presión golpea con más fuerza. Y se van presentando pequeños aneurismas microscópicos. Y esos microscópicos en cualquier momento adelgazan cada vez más esa pared arterial. Y termina por producir un hemorragio. Por eso es que la presión arterial puede producir tanto EBCs isquémicos como hemorrágicos. Puedo tener insuficiencia renal crónica, enfermedad arterial periférica, retinopatías como hemos visto. El diagnóstico en la consulta debo tener dos tomas elevadas, con cinco minutos de diferencia, sentado, con cifras altas. No pongo las cifras porque depende del criterio que ustedes utilicen. Ya sea Sociedad Europea, llámese OMS o llámese Joint National Committee. ¿Cómo se hace el tratamiento? Tengo que ver algunos factores que van a influenciar en el tratamiento que yo dé a mi paciente. ¿Cómo cuáles? Si tiene un perfil de riesgo coronario elevado, si tiene alguna comorbilidad, si hay daño a órgano blanco, si hay interacción con drogas. De repente mi paciente es alérgico o tiene contraindicaciones de alguna droga. Si tiene tolerancia, de repente no tenía antecedentes pero le doy una droga y comienza a presentar reacciones adversas. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál es? El endalapril, los yecas. En el endalapril, ¿qué sucede? O en el captopril, el paciente comienza a tener tos. Al principio de repente la tos es tolerable pero de repente se hace insostenible. Y a pesar de que tiene una buena presión arterial, se ha controlado bien, por la tos tengo que suspender. Entonces tengo que ver tolerancia a la droga. El otro también, costo. De repente mi paciente no tiene suficiente plata como para pagar. De repente yo le dejo un medicamento antipertensivo, efectivo pero caro. Y de repente el paciente lo toma un mes, dos meses y de ahí ya no puede más. Entonces tengo que evaluar todas esas cosas. El tratamiento básicamente es no farmacológico y farmacológico. Dentro del no farmacológico tenemos que básicamente disminuir el peso si es que está gordo el paciente. Por cada 10 kilos que yo disminuya, se dice que va a disminuir la presión arterial en 20 de la sistónica y 10 de la diastónica. Miren, con solamente bajar de peso. Por cada 10 kilos que yo baje, voy a tener una mejoría de la hipertensión arterial. Segundo, dar la dieta DASH. ¿Qué cosa es la dieta DASH? Este es, en términos inglés, dieta aplicada para parar la hipertensión arterial. Por si acaso, no es que yo voy a restringir, por ejemplo, las cosas que tengan colesterol. No, la dieta DASH lo único que hace, ¿qué cosa es? Darle la proporción que tenga que consumir el paciente y no exagerar. No significa que la dieta DASH va a ser una dieta estrictamente vegetariana. Te va a recomendar que comas pescado, pero a aquellos que tengan omega. Oiga, te va a recomendar carne, pero te va a decir, bueno, vas a tomar tantas porciones en tanto tiempo. La dieta DASH, por si acaso, no es una dieta vegetariana. ¿Y qué me va a ayudar? Va a disminuir entre 8 a 14 milímetros de mercurio la sistónica. El ejercicio aeróbico, el ejercicio aeróbico, entre 4 a 9 milímetros de mercurio, la disminución del ingesto de alcohol entre 2 y 4 milímetros de mercurio es histórica. ¿Cuál es el objetivo que se propone en las guías? ¿A dónde debo llevar mi paciente hipertenso? Las guías NICE, que tienen que ver con la sociedad europea, dicen que en los pacientes menores de 80 años, la presión tiene que ser menos de 140 sobre 90. Y si tiene más de 80 años, menos de 150 o 90. ¿Y por qué esa diferencia? Porque básicamente, cuando envejecemos fatalmente, vamos a tener arterias esclerosis y algunas arterias ya se calcifican. Y sobre lo que ya está calcificado no puedo hacer nada. A partir de los 70 años ya empiezo a tener calcificaciones. Pero, donde se ha visto con más incidencia es en las personas mayores de 80 años. Por eso es que ellos hacen ese corte. Y si es que yo tengo un mapa, ¿qué hago? Menos de 80, debe tener entre 135 y 85, y más de 80 entre 145 con 85. Un poco más estricto. El Joint National Committee, ¿qué dice? Que es 140 con 90 para abajo, en los pacientes que no son diabéticos ni tienen problemas renales. Y menos de 130 y menos de 80 para los que tienen diabetes y problemas renales. Por eso les decía al inicio, que las cifras van a ser diferentes para los pacientes diabéticos y con enfermedad renal. Ese es mi objetivo. ¿Qué medicamentos se suelen dar? Por ejemplo, diuréticos. Va a disminuir el volumen sanguíneo, va a disminuir la resistencia vascular periférica. Y se dice que los diuréticos son la droga de elección para pacientes adultos mayores. Pero los diuréticos pueden producir, ¿qué cosa? Hipocalemia, hiponatremia, hiperlipidemia, hiperulicemia. Está contraindicado en gota. Hiperglicemia, cuidado con la diabetes. No es seguro en la insuficiencia hepática o en la enfermedad renal crónica. Dentro de los diuréticos, en especial tenemos a las diacidas, que se pueden dar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, posinfarto, en alto riesgo de enfermedad arterial coronaria, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica. Para prevención, prevención de EBCs recurrentes. Y es útil, ¿para qué? Para enlentecer o disminuir la pérdida de la masa ósea. En otras palabras, para disminuir la osteoporosis. Diacidas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Alergia a las tiacidas, alergia a las sulfas, anuria, falla renal, hiponatremia, hipocalemia, gota, hiperuricemia, falla hepática y embarazo. Los beta bloqueadores, recordemos que existen beta 1, receptores beta 1 que están en el corazón y beta 2 que están en el riñón. Y estos beta 2 que nos interesan, que están en el riñón, son aquellos que van a inhibir la liberación de renal. Los beta bloqueadores, ¿qué van a hacer también? Disminuir la frecuencia cardíaca, la contractividad miocárdica y por lo tanto, disminuye ¿qué cosa? El gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco tiene que ver con la fórmula de presión arterial. Es la droga de elección para pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria. Pero los beta bloqueadores también pueden ser útiles en pacientes que son hipertensios pero que tienen antecedentes de migraña, en pacientes que tienen tirotoxicosis, aquellos que tienen temblor esencial o hipertensión perioperatoria. Cuidado porque puede producir letargia, puede producir impotencia. Recuerden que los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca y pueden producir bradicardia. Obviamente no voy a utilizar en los pacientes que tienen asma. No es seguro en utilizar en pacientes diabéticos ni en los dislipidémicos. ¿Por qué no es seguro en los diabéticos? Por dos motivos. Si yo soy diabético y hago hipoglicemia, los pacientes que están utilizando beta bloqueadores no van a tener signos adrenérgicos. Recuerden que la hipoglicemia tiene dos tipos de síntomas, los neuroglicopénicos y los adrenérgicos. Neuroglicopénicos van desde el trastorno del sensorio hasta el coma, pasando por las convulsiones. Y los adrenérgicos tienen que ver con qué? Palidez, taquicardia, hipotensión. Y si yo estoy utilizando beta bloqueadores no voy a tener la parte adrenérgica. Esa es una razón. Y la otra razón es que se ha visto reportes de que los beta bloqueadores pueden inducir a hipoglicemia. O sea, no solamente pueden camuflar los signos de hipoglicemia, sino que pueden producir hipoglicemia. Por eso hay que tener cuidado. No significa que no lo debo dar, pero tengo que estar evaluando al paciente. Oye, ¿no has tenido estas cositas por si acaso? Los bloqueadores de canales de calcio. Recuerden que los bloqueadores de canales de calcio, como dice su nombre, impiden la entrada de calcio a los canales de calcio. Van a producir vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica. Bueno, no tiene ninguna importancia si es que el paciente es diabético o no, porque va a ser neutro con respecto a la glicemia, neutro con respecto a la hiperlipidemia. Es útil en los pacientes que tienen síndrome de Reynó. Y es la droga de elección en pacientes ancianos y aquellos que tienen asma. Si no tengo, perdón, si tengo asma y tengo que utilizar un medicamento, obviamente no voy a utilizar beta bloqueadores, pero sí puedo utilizar calcio antagonistas. ¿Puede producir qué cosa? Flushing, dolor de cabeza y edema pedal, edema del pie. Muchos pacientes que utilizan nifedipino o nodipino se quejan, se me hincha la pierna. Entonces tengan cuidado con eso. No den muchas dosis porque eso está relacionado con el aumento de dosis. Mientras más dosis, más riesgo de que haga edemas en los miembros inferiores. ¡Gracias! 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 Música